¿Qué te ha pasado en el brazo? Me caí. ¿Y yo? Te voy a contar un cuento. Cierra los ojos. Eran cinco hombres. Un indio, un antiguo esclavo, un experto en explosivos, Charles Darwin y un bandido enmascarado. Tenían un enemigo común, el gobernador Odio. ¿Ese Odio es un señor malo? Sí. Primero, hazme un favor. Ahora no pares. ¿Quieres que acabe el cuento? Eso es robar. Venga, sé una bandida buena. Cuando me duerma, tienes que irte. ¿Por qué? No quiero que me veas así. Es venimoso. Es un suicidio. Para todos. ¿Qué significa suicidio? No me gusta este cuento. Este cuento era un truco para que hicieras una cosa por mí. Despierta. ¿Por qué estás haciendo que se mueran todos? Somos una pareja extraña, ¿verdad? ¿Quieres salvar mi alma?